Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Hoy iniciamos una nueva semana, la tercera semana de Adviento. Junto a ella nos vamos a encontrar con la autoridad de Jesús. La autoridad es un don de Dios. Muchos quieren poner en juicio la autoridad de Jesús. ¿Con qué poder, con qué autoridad hace tantas cosas? Con el don que Dios le ha regalado, que es la gracia infinita para hacer el bien y para enseñarnos el camino de la salvación. Les invito a que en esta Eucaristía encontremos una vez más la autoridad de Jesús, que viene a transformarnos. No que viene a imponernos, sino que viene precisamente a darnos salvación. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle me gusta a la Santa Misa, activar la campanita. Compartirla con todos tus amigos. Ellos nos ayudan para que podamos hacer el reino de Dios extendido en todos los rincones del mundo. Bienvenidos. Zagalillos del Valle, vení, pastorcitos del monte, llegan. Esperando al Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del Valle, vení, pastorcitos del monte, llegan. Esperando al Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos una semana llena de gracia, llena del amor y la presencia de Dios, con la total apertura y disposición para que la autoridad de Jesús reine entre nosotros, y para que esa autoridad sea para poder cumplir su santa voluntad. Por eso nos encomendamos a Dios en esta semana, para que esta semana sea una semana llena de gracia, llena de la presencia de Dios, y con ella podamos hacer el bien en todo lo que solemos hacer a diario. Vamos a pedir ahora, hermanos, perdón de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras plegarias y con la luz de tu Hijo, que viene a visitarnos, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. En esta Eucaristía encomendamos las intenciones de Olga Liris, de Eva Rosales, de María González, la salud de Ana Margarita, de Porfirio López, de Juan Carlos, de Saúl Briceño, del libro de los números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éstasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob! ¡Tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cetros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éstasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 24 respondemos, Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De contento voy cantando al Dios niño celebrando. De contento voy cantando al Dios niño celebrando. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús enseñaba en el templo. Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió, Yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaban para adentros. Si decimos que del cielo, Él nos va a decir entonces por qué no le creyeron. Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, No lo sabemos. Jesús les replicó, Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar, y perfección al acabar. Amén. Hermanos, al escuchar el Evangelio de hoy, podemos ver cómo Jesús es reconocido por la autoridad que tiene para curar, para perdonar pecados, para expulsar demonios, para hacer tantas cosas en nombre de Dios. fíjense en ustedes que la autoridad que Jesús tiene es uno de tantos dones, y pudiéramos decir, a lo mejor el principal don que Dios le ha otorgado a Jesús para que con él pueda hacer el bien. Un don es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, ese don está dado para darlo a los demás. Y ojo, no darlo para que los demás tengan autoridad, sino para darlo en el servicio a los demás. Y por eso, al preguntarle los sacerdotes, los ancianos, expertos en la ley, según, llenos del conocimiento de Dios, pues, reconocen la autoridad que tiene para hacer lo que hace. Y esa es la pregunta que hace, que le hacen a Jesús. ¿Con qué autoridad usted hace eso? Y entonces Jesús les hace una pregunta también. Y Él dice, yo les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y entonces, los sumos sacerdotes y los ancianos se preguntan, si decimos que del cielo nos va a reclamar por qué matamos a Juan Bautista. Si decimos que de los hombres no se nos echa el pueblo encima. Y entonces, la gran mentira y la realidad de no reconocer de quién viene el poder o de quién viene la autoridad, el don sobre Jesús. y es mejor para ellos respondernos sabemos, porque de un lado o del otro iban a ser condenados. Y entonces Jesús, como no les da respuesta, pues tampoco le da respuesta a Jesús a ellos ante la pregunta que le hacen. ¿Qué podemos nosotros reflexionar durante este día con esta palabra de Dios, queridos hermanos? porque a lo mejor nosotros, si a nosotros se nos pregunta ¿con qué autoridad hace Jesús lo que hace? Y de repente, muy fácilmente podemos decir con la autoridad que viene de Dios, porque es un don y un don es un regalo y al ser un regalo Jesús lo da, porque lo que yo recibo gratis lo doy gratis. Pero a veces hermanos, a nosotros mismos nos cuesta creer en la autoridad de Jesús. Cuando necesitamos algún favor, algún milagro y quizás lo vemos como algo imposible, difícil, ¿qué podemos pensar? ¿Será que puede Jesús hacerlo? Pero la razón por la cual a veces nosotros dudamos de que Jesús no lo haga es por nuestra falta de fuerza, de fe para nosotros buscar de ese favor que necesitamos de Jesús. Qué importante es, queridos hermanos, que si queremos recibir un favor de esa autoridad de Jesús que viene de Dios, podamos nosotros merecerlo, recibirlo con todo lo que podamos hacer con anticipación por conseguir y por obtener lo que necesitamos del poder de la autoridad que viene de Jesús. que le ha dado Dios. Todos nosotros estamos pues llamados a disfrutar de esa bonita autoridad que tiene Jesús para con nosotros y no ver una autoridad de Jesús como aquella que viene a imponer, no, al contrario, aquello que viene a ofrecernos con testimonio, con palabras, con ejemplo, porque ha sido obediente a su Padre y al ser obediente a su Padre pues todos recibimos de Dios esa recompensa. Que Dios premie nuestros esfuerzos y que esos esfuerzos por confiar siempre en la autoridad de Jesús sea para nosotros garantía de recibir y merecer lo que tanto queremos y anhelamos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Santa Madre Iglesia de Dios para que fiel a su misión seamos perseverantes siendo obedientes a la autoridad de Jesús roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pedimos al Señor por todos nosotros para que llenos de la gracia y la bondad de Dios podamos ser hombres y mujeres de servicio según podamos nosotros también actuar como Jesús actúa roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, pedimos al Señor por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones cada uno de ustedes quienes colocan al pie de nuestro canal en YouTube todas aquellas intenciones para que Dios las reciba y para que sean otorgadas según nuestro reconocimiento de Jesús como máxima autoridad de la vida roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, recibe Padre amado nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Señor bendice al mundo entero Amén Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino ofreciendo ese pan y vino ofrecemos también nuestra vida para que Dios la haga obediente a la voluntad a la autoridad de nuestro Padre en Jesús aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oran hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y alabanza Padre todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor Mestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Amén Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio Damos gracias a Dios por el don de la vida La familia El trabajo El trabajo La salud Lo que hoy somos y tenemos Agradecemos a Dios Por tanta bondad y misericordia Que Él nos brinda con su poder y con su autoridad Damos gracias a Dios por esta santa misa En silencio Demos gracias Damos gracias Damos gracias Damos gracias Damos gracias Y decimos todos Gracias Señor gracias Gracias María Gracias Y le cantamos a la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que viva la Virgen María Que viva Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros Beato Beato José Gregorio Hernández Y agradecerles por Y agradecerles por Quienes Están contribuyendo por el granito de arena Para nuestra parroquia Dios le pague Dios les pague A la familia Que ha hecho llegar su donativo Para adquirir los libros Los leccionarios Para las santas misas diarias En los próximos días Estaremos Pues Comprando aquellos libros Que Ya gracias a Dios Y a esta gran familia Nos ha hecho llegar Con el corazón Con el cariño Que sienten a la iglesia Y a Dios Quiero Recordarles Que el próximo 15 de diciembre Estaremos iniciando La novena Diagnaldos al niño Dios 15 minutos antes De la Eucaristía Daremos inicio A esta Hermosa novena De preparación al nacimiento Y lo vamos a hacer En una Capilla Muy especial De nuestra diócesis Incluso Aquella capilla Lleva El Nombre De Virgen María De Jerusalén Es una capilla Que está Al lado Y es Forma parte De la Emisora Radio Natividad 101.7 FM Yo les invito Para quien quiera Buscar Mucho antes De iniciar La novena Y las nueve Misas De Aguinaldo Pues Puedan buscar En internet www.radionatividad.com Allí van a encontrar Imágenes Y los programas Que se transmiten En vivo Y directo De nuestra Emisora Radio Natividad Que está Anunciando La buena Nueva Al mundo Y desde Ese espacio Hermoso Una capilla Que nos Eleva A Dios Donde El entorno Es Gira A la natividad Al nacimiento Del Dios Con nosotros Estaremos Compartiendo Con ustedes La novena De Aguinaldos Y la santa Misa De Aguinaldos Así que A partir del 15 de diciembre Les esperamos Para que todos Los días Puedan Suscribirse Para que reciban La santa Eucaristía Celebrar la novena Y la santa Misa Oremos Por nuestra Participación En esta Eucaristía Enseñanos Señor A no poner Nuestro corazón En las cosas Pasajeras Sino en los bienes Eternos Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompaña Siempre La alegría Del Señor Es nuestra fuerza Podemos irnos En paz Demos gracias A Dios Si la Virgen Fuera Andina Y San José De los llanos El niño Jesús sería Un niño Venezolano Si la Virgen Fuera Andina Y San José De los llanos El niño Jesús Sería Un niño Venezolano Que Dios Te bendiga De los llanos De los llanos Y San José